Bajo la dirección de Ernesto López Quintero, aquí y ahora iniciamos con Tapachula, informa. Tapachula, informa. Logra alcalde Samuel Chacón Morales convenio de pago del Guapatap con el Seguro Social. Agradecen a Chacón Morales obras de alto impacto social que mejoran las condiciones de vida. Con apoyo del gobernador Manuel Velasco, Ayuntamiento cumplirá con las 100 obras para 100 comunidades de Tapachula. Entregan equipamiento táctico y radios portátiles a la unidad de respuesta inmediata de la Policía Municipal. Implementa tránsito y vialidad, programas de capacitación y reordenamiento vehicular. Gobierno de Tapachula hace uso de garantía en obras de vicios ocultos ante empresas constructoras. Entrega Samuel Chacón reconocimientos a coordinadores del Plan Vacacional 2014. Más de 200 niños y niñas disfrutan sus vacaciones de verano en plan vacacional organizado por el Ayuntamiento local. Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros. Les saludo con gusto, soy Eduardo Sánchez y esta es la información. El presidente municipal, Samuel Chacón Morales, logró un convenio de pago con el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, con el IMSS. En una actitud responsable de esta administración municipal, se establecieron 48 mensualidades para saldar el adeudo histórico millonario que dejaron administraciones pasadas con el Seguro Social. En una reunión de trabajo en donde estuvieron presentes empresarios y representantes de los sectores productivos de Tapachula, el alcalde Samuel Chacón Morales, acompañado del director de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, José Luis Maldonado Toledo, sostuvieron una reunión con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Yamil Melgar Bravo, para establecer un acuerdo de pago a la deuda heredada por administraciones pasadas. En Entrevisa, el edil tapachulteco comentó que se estableció una mesa de acuerdo entre el IMSS y Cuapatá, donde se compromete a pagar la deuda histórica heredada al ayuntamiento. Y hoy como ayuntamiento, como una institución y como un gobierno responsable, asumimos esa deuda heredada para pagarla y no poner en riesgo el suministro del agua potable a los tapachultecos. En ese sentido, quiero decirles que la deuda de 25 millones de pesos que nos heredaron, esos 25 millones de pesos se nos redujo a la cantidad de cerca de 18 millones de pesos, donde dentro de sus facultades el delegado del Seguro Social nos apoyó quitándonos un 90% de multas, quedando de 25 a 18 millones de pesos, y esos 18 millones de pesos estaremos pagándola como Cuapatá en 48 mensualidades. Ya se entregaron seis cheques cosechados como una garantía de que ese ayuntamiento estará pagando puntualmente. Al respecto, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Yamil Melgar Bravo, reconoció la disposición del gobierno municipal que dirige Samuel Chacón Morales y el director del Cuapatá, José Luis Maldonado, de hacer frente a una cuenta añeja en la que actualmente se logra consolidar un acuerdo de pago en beneficio de la población tapachulteca. Y más allá de pagar la deuda que están asumiendo el compromiso con seriedad, también están garantizando el servicio de agua potable a cada uno de los tapachultecos, y aún más importante, el presidente municipal, junto con el licenciado José Luis Maldonado, muestran su sensibilidad, el garantizar todos los derechos de los 300 trabajadores que hoy trabajan en Cuapatá, su seguridad social y su servicio de salud, que es bien importante que esos trabajadores sepan que sus derechos están vigentes. Finalmente, comentó que esta deuda fue adquirida desde el 2006, la cual ha tenido sus altibajos, ya que administraciones pasadas han pagado algunas cuotas y otras solo han aumentado la deuda con la acumulación de moratorios. Pero lo importante es que se está atacando el problema de trasfondo y generando un precedente para los próximos funcionarios y la sociedad para conocimiento de esta deuda existente, informó Giovanna García. Los habitantes de la comunidad Chespal Nuevo de la zona alta de Tapachula agradecieron al Edil las obras que se iniciaron en esta semana, con las que se mejorarán las condiciones de vida de la comunidad. El presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, acudió al ejido Chespal Nuevo ubicado en la zona alta del municipio para dar el banderazo de la obra de ampliación de la red eléctrica con una inversión de 1.200.000 pesos del Fondo de Inversión Social Municipal 2014, con lo cual se cumplen los lineamientos marcados en la Cruzada Nacional contra el Hambre para combatir los índices de marginación. Acompañado de funcionarios municipales, el Edil Tapachulteco fue recibido con alegría, entre porras, aplausos y muestras de afecto de parte de los ciudadanos para después reunirse con las autoridades y representantes del ejido Chespal, en donde el comisariado, Luzmán Pérez Tomás, y la agente municipal, Tomasa López Pérez, priorizaron esta obra a nombre de la comunidad. Porque el gobernador Manuel Velasco y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos pidió que estuviéramos muy al pendiente de nuestra gente que fue más afectada en la zona alta de Tapachula. Quiero que se sientan ustedes respaldados por la autoridad, tanto del Ayuntamiento, del Estado y de la Federación. Sabemos que muchos perdieron su propiedad, que lamentan el desastre natural que hubo con el sismo, porque es una propiedad, un patrimonio que a usted les ha costado toda la vida. Pero siéntanse seguros que se les va a apoyar. Ahorita vamos a hacer la entrega de una despensa de colchonetas, de cobertores, para que de esa manera reciban un apoyo ahorita de parte del gobierno. Los ciudadanos agradecieron la ampliación de la red de energía eléctrica, porque así nuestras familias ya pueden contar con su refrigerador para conservar los alimentos. Ya tenemos luz en la casa para no estar a oscuras, y nuestros hijos ya pueden ver la televisión para su entretenimiento, sostuvieron los habitantes. Al mismo tiempo de señalar que por muchos años, estas comunidades estaban sumidas en el olvido para las administraciones pasadas. Dieron a conocer a la primera autoridad municipal, que muchas familias han quedado afectadas, además de las escuelas que sufrieron daños en su estructura. En ese sentido, el edil tapachulteco dio a conocer que nadie quedará fuera de la ayuda del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, por lo que se entrega puntualmente la ayuda humanitaria a las familias que resintieron los daños. El personal del ayuntamiento de Tapachula continúa haciendo el barrido por cada una de las comunidades para hacer el levantamiento de daños, por si alguna familia, por alguna razón, no fue visitada, puede acudir al Palacio Municipal y proporcionar sus datos en la mesa de atención instalada en planta baja, informó Eduardo Sánchez. La primera autoridad municipal continuó dando banderazos de inicio de obras. Al poner en marcha los trabajos de construcción de drenaje sanitario en Congregación Zaragoza, Chacón Morales resaltó que su gobierno lleva obras básicas a las comunidades rurales del municipio. Al dar el banderazo de inicio para la introducción de drenaje sanitario, con recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal FINS 2014, para la comunidad de Congregación Zaragoza, el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, aseguró que el esfuerzo de los tres niveles de gobierno tiene que ir acompañado del trabajo de los ciudadanos para combatir la pobreza y la marginación. Acompañado de funcionarios municipales, el edil tapachulteco fue recibido con júbilo y muestras de afecto por la obra que reciben y que contribuirá mucho a elevar la calidad de vida de las familias. Estoy muy contento de estar acá de nueva cuenta con ustedes. Por eso hoy, la inversión más grande que hemos hecho en una comunidad rural, y que es una obra, repito, que va enterrada, pero que trae un gran beneficio en la salud de esa comunidad. Pero no nos cansamos, no nos rendimos, venimos con toda la fuerza y más donde ganamos las pasadas elecciones municipales. Desde su llegada a esta comunidad, los hombres, mujeres y niños se acercaron para agradecer este apoyo de parte de los tres niveles de gobierno, ya que por muchos años solicitaron esta obra de primera necesidad, pero nunca les hicieron caso y fue hasta este gobierno de Samuel Chacón, con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Cuello y el presidente Enrique Peña Nieto, cuando se hace justicia para las comunidades al combatir de raíz la pobreza y la marginación. Estamos muy contentos en esta comunidad de Congregación Salagosa, porque dentro de su administración es la primera ocasión que usted debilo comprometer aquí, y lo está cumpliendo el señor presidente. Yo pienso que esta comunidad va a estar muy contenta y muy orgullosa de usted, del licenciado Demetrio, que a través de él, de COPLADEN, se gestionó todo esto. De igual manera, hizo un llamado a las personas afectadas por el pasado sismo del 7 de julio para que lo reporte con las autoridades, porque tienen hasta el 4 de agosto para dar a conocer el daño, con la finalidad de que ninguna familia se quede afuera de la ayuda del FONDEM, informó Giovanna García. Por otra parte, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal implementa programas de reordenamiento vial. El objetivo es disminuir el congestionamiento vehicular y evitar actos de corrupción, señaló el titular de la dependencia, Miguel Espinosa Gómez. Como parte del programa de reordenamiento vial en la ciudad, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, a cargo de Miguel Espinosa Gómez, implementa diversos operativos para mejorar el tránsito vehicular. El titular de la dependencia señaló que por instrucciones del alcalde, Samuel Chacón Morales, se fomenta la cultura vial entre automovilistas y peatones, por lo que en menos de 14 días que tiene en el cargo, se han iniciado proyectos en materia vial con eficiencia, calidad y calidez, como es el caso del cuello de botella, que se tenía en la Sexta Norte entre Central y Primera Poniente, en donde ya se agiliza el tránsito vehicular. Hemos estado haciendo algunos trabajos para enfocarnos a dar un servicio eficiente y de calidad, como es la instrucción de nuestro presidente municipal, el maestro Samuel Alex Chacón Morales. Hemos estado haciendo proyectos y avanzando en la calle, algunas cuestiones que a lo mejor no se han visto, pero que espero que muy pronto puedan apreciarse por la ciudadanía. Por ejemplo, el cuello de botella que teníamos en la Sexta, entre Central y Primera, ahí ya medio ordenamos, ahí ya tenemos expedito el tráfico, estamos ahorita analizando la suspensión de un estacionamiento sobre la Primera, en lo que es al lado de Salinas y Rocha, entre Octava y Sexta. Estamos viendo la posibilidad de ordenarnos en la Novena Oriente, y así hemos ido atacando algunos puntos neurálgicos que nos ocasionan confesionamiento, que nos ocasionan problemas. El funcionario municipal invitó a los ciudadanos a participar de manera conjunta con las autoridades para que los operativos tengan los resultados que se esperan. Por ello, pidió el retiro de todo objeto que obstruya la vía pública, como cubetas, tijeras, piedras, rejas, entre otros, ya que aquellas personas que hagan caso omiso a estas indicaciones se harán acreedoras a una sanción o multa por no respetar los lineamientos establecidos en el reglamento. Espinosa Gómez también recomendó a la población no fomentar la corrupción colaborando con tener toda su documentación en orden y respetando todos los señalamientos viales. Finalmente, resaltó que para sanear las filas de esta corporación es importante el apoyo de los ciudadanos, a quienes invitó a presentar su denuncia formal en caso de ocurrir alguna situación de corrupción para actuar en consecuencia y sancionar a los elementos de vialidad de acuerdo a la ley, reportó para Tapachula Informa Esteban Briones. Comerciantes establecidos opinan sobre la limpieza del comercio informal en el centro de Tapachula. Me sorprendí ver que hay... ...el ambulantaje. Son nuevos tiempos. Más segura para... ...se ve más bonita al... ...cumplido con una de... ...de las necesidades prioritarias para la ciudadanía de Tapachula. Chula, avanza y se moderniza. Gracias. Gracias. Con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coelho, se cumplirá con las 100 obras programadas por la administración. Esto afirmó el alcalde Samuel Chacón Morales, quien acudió al cantón Villaflor, en donde los habitantes, bajo una ayuda de los ciudadanos, quisieron no haberlos olvidado. Con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coelho y haciendo uso de los recursos del FMI, de esta administración municipal. ...el municipio de Tuzantán, el alcalde Samuel Chacón... ...de dar la bienvenida al presidente municipal y a los secretarios de Tuzantán... ...como primer presidente... ...comunidad y sobre todo para anunciar esta obra que va a traer beneficio... ...a... ...a... ...esta localidad informó... ...en... ...por otra parte, el... ...con Morales... ...entregó equipo... ...táctico y radio... ...a... ...unidad de... ...re... ...inmediata de la policía municipal. Esto dentro del... ...mundo 2014... ...con el equipamiento y... ...se mejora la seguridad... ...la aseguró el edil. ...el palacio... ...el presidente Samuel... ...acod Morales... ...conocer que con la entrega... ...de equipamiento básico... ...para la unidad de respuesta inmediata... ...del mando único... ...conocer... ...lo siento... ...lo siento... ...lo siento... ...lo siento... ...lo siento... y por eso he venido al público y por eso he venido a las comunicaciones del mando municipal de Tapaquilla municipales para mantener su equipo de comunicación y su vecindario formó Giovanna funcionarios municipales en el operativo que se realizan todos los años en el centro el objetivo es crear una cultura del recogedores, palas, cartillas y demás utensilios trabajadores en calle venidas con la finalidad en colaboración con la y por eso he venido al público en el primer momento histórico de la antigüedad de la antigüedad asimismo también en el primer momento histórico de la antigüedad En coordinación con la Secretaría de Economía Federal, el gobierno de Tapachú, la Secretaría de Desarrollo y Turismo, realizó el primer curso de un crimen de incorporación fiscal en el Auditorio de la Universidad Salazar. Veamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.